¿Por dónde vayas iré? Con una venda en los ojos, lo que decidas haré El amor cuando es verdad, es uno solo No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte Y por dónde vayas iré corazón Y nosotros somos los hermanos León No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!